Dentro de este entorno de felicidad que estamos en la ciudad de Matamoros, bueno, hoy vamos a preguntarle a la gente ¿Qué es lo que les ha pasado en un martes 13? ¿Enimo? Se llegó la fecha. ¿Y ahora estoy con? Felipe. Y pues lo peor que me ha pasado es caerme en plena escuela y un día que estaba lloviendo, todo lleno de lodo y tipo que todos apuntándome. Y te manchaste todo el uniforme, imagino. El tipo que yo muerto de la vergüenza. No, qué oso. ¡Qué oso, eh! No, hombre, no me junto contigo mejor. Digo así, qué oso. Y ahora estoy con Santa. ¿A Santa qué es lo peor que le ha pasado en un martes 13? ¡Santa! Un hombre de muy pocas palabras. No, es el Rodolfo Doria. ¿Qué es lo que te pasó? Se me perdieron 25 mil dólares. ¿Y ahora? No hay, no hay, ni lo faltan los regalos de nada, ni lo faltan los regalos de nada. ¡Ay! Pobrecito, ¿y está rico el chicle? Sí. ¡Cuarenta! ¿Qué es lo peor que les ha pasado en un martes 13? Que tú nos entrevistes. Pues estamos esperando a Santa Cruz para trabajar y hasta ahorita no ha llegado. ¿A dónde se fue o qué? Pues a la Ojoa se fue para allá, para el Polo Norte ya. Pues no vender nada de algodón, ni sea. No, pues de que se te queda el carro sin gasolina y en esos momentos ni siquiera a veces traes para echarle aunque sea a los 20 pesos y pues ahí tienes que hablarle a los amigos. ¡Cuarenta! Pues que me salgan mal alas y no poder volar. ¡Ay, pobrecita! Sí, no. Y luego si vuelvo los pájaros me pican y así son bien envidiosos. ¡Ay, bueno, bye! Tú vuela más alto o algo. Sí, pero no me dejan porque ahí están piqui piquen, no me dejan. Son bien envidiosos, ¿no? Los pájaros son malos, ¿eh? Son malos. Este, no encontraron gel para peinarme. ¿Y te peinaste hoy? Sí. Sí. Poquito, como que te faltó, ¿no? Una segunda mano. Que me estén entrevistando y todos mis amigos estén de borrones. Ahí están los amigos. Ay, enamorarme de un ángel. ¿Y si están guapos los ángeles o no? ¿Están bien guapos? Ay, pues bueno, presentándole. No, pues sí, están bien guapos, la verdad. Y bien buenos. Ay, se me cayeron las extensiones. ¿Y dónde las dejaste? ¿Las encontraste? No, hombre, se las llevaron. Ay, no puede ser. Te aseguro alguien ya las trae, ¿eh? Se me hace que sí, ¿eh? Atropellado a un niño. ¿En serio? ¿Y todavía sigues aquí? Sí. ¿Y la policía no te hizo nada? No, no vio. Ay, anda, le voy a decir de aquí andan cerquita. Este, pues me caí la popo de los pájaros. ¿En dónde te cayó? ¿En la cabeza? En el cabello. ¿En el cabello? ¿Y luego cómo hiciste para quitarla? Mi abuelita me lo quitó con una toalla y agua. El niño que me gusta se enojó conmigo. Ah, ¿cuántos años tienes, amiga? Tengo 11 años. ¿11? Y, o sea, ¿se enojó? ¿Por qué? ¿Qué le hiciste? ¿Se enojó? ¿Qué le hiciste? ¿No le prestaste un lápiz, un color o qué onda? No, no sé. Creo que lo tumbé, lo empujé. No, pues ya sí no se enoja, amiga. No, qué mala eres. Qué, qué. ¡Lloviamos Martes 13! ¡Lloviamos Martes 13! ¡Lloviamos Martes 13! ¡Te obviamos martes 13! Muchísimas gracias, esto fue un día de mala suerte con los 40 principales. Los 40 principales 97.7 Los 40 RGP.com